Hola que tal a todos chicos como estáis bienvenidos nuevamente al canal bienvenidos hoy al siguiente episodio de The Legend of Dragon capítulo 7 Bueno tras ver todo lo acontecido en el episodio anterior en Oax Pues ahora nos toca continuar hacia la siguiente parte que son las marismas si no me equivoco vale está cerca aquí Así que vamos a partir rumbo a este lugar chicos Bueno como ya viste es uff aquí todo lo acontecido fue bastante emocionante en el episodio anterior Tenemos por fin ya disponible los dragones de los personajes no de todos evidentemente solamente ya vimos que Darth y Rose son los portadores del dragón no para convertirse en este gran poder Así que ahora pues la cosa va a molar mucho pero muchísimo chicos Intentaremos bueno aumentar los niveles del dragón intentaremos usarlos a menudo vale A ver Vamos a ver antes de salir Vaya vuelta más tonta he dado vamos a coger que me olvide completamente de coger el siguiente polvo de estrellas Está justamente aquí suerte que se puede coger por cierto Que es este que está aquí escondido A ver Vale este es bueno Si no lo cogisteis tampoco vosotros pues cogerlo vale Ya veis que aunque lo dejéis pues se puede coger No se si más adelante Si lo dejáis ahora aquí Este polvo de estrellas pues Más adelante se puede volver Supongo que si vale dado que esta zona se puede volver cuando uno quiera Pero a ver quiero salir tío Ahora vale Pues eso para evitar sorpresas chicos Coger esto ahora vale Así que bueno pues sigamos A ver que nos dice Rose Cuando salgamos del pueblo te consideraré un dragón maduro Vale Bueno sal de adelante Rose no te preocupes Gracias por tu ayuda de todas formas Bueno Hablando de esto podemos ahora intercambiar un poco los personajes ¿No? Ahora podemos meter a Rose Que de hecho vamos a meterla en el equipo Vamos a Reemplazarla por De momento sana A ver creo que se podía así Vale Venga Vamos a ver Vamos ahora a mirar los añadidos De esta misteriosa Rose ¿Dónde estás? Aquí Vale Golpe látigo Igual que dar ¿Verdad? Ah no Daré doble látigo Y Rose golpe Vale Bueno digamos que Rose es bastante pero bastante efectiva Con sus añadidos Vale Así que si vamos a dejarla de momento puesta Vale A ver Vamos a equiparle esto Escudo caballero Muy bien Perfecto Bueno Pues sigamos Vamos a ver Tenemos que ir Bueno aquí las luchas Van a haber unas cuantas seguramente Tenemos que ir justamente Al bosquecillo ese que veis ahí ¿Vale? Pero antes de entrar Porque hay otra cosa que en el video de coger Concretamente otro polvo de estrellas ¿Vale? En el castillo de intel Si no me equivoco ¿Vale? Donde ya estuvimos hace dos partes Así que Vamos a por ella ahora Acordaros la importancia Esto vamos a comentarlo varias veces Chicos ¿Vale? La importancia de Bueno pues Digamos equipar armas Que nos den Al atacar Pues muchos puntos de espíritu ¿Vale? Esto Bueno pues implica que el dragón suba más rápido El nivel del dragón ¿Vale? Ya vimos que el nivel de los personajes No va a la par con el del dragón Eso solamente es Digamos Único de los añadidos ¿Vale? Así que Bueno Lo que no recuerdo exactamente Es cuantos puntos Eran necesarios Para alcanzar Los siguientes niveles Nivel 1 Nivel 2 Bueno nivel 2 sería Porque ahora estamos en el 1 Pero nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Que es el último El último nivel Pues Los puntos que eran necesarios ¿No? No recuerdo Pero bueno Tampoco hace falta saberlo Vale a ver Vale a ver Aquí es Perfecto Bueno Pues vamos a entrar en la casa del avid Chicos En esta parte que hicimos En la descripción del mismo capítulo Os dejé Bueno Una pequeña Escripción Para que Bueno pues Cojáis este polvo de estrellas ¿Vale? Que no esperéis a este capítulo Para cogerlo Porque de hecho es que Bueno me olvidé completamente Sabía que estaba aquí De hecho Pero debe ser que entre Bueno La conversación que tuvimos Entre tanto hablar y tal Pues me olvidé de cogerlo ¿No? Ya que estamos aquí Nos sacamos Que está justamente aquí En la cocina Ahí está Vale Y listo Bueno Pues venga Sigamos Y listo Vale, joder, que diferencia, tío Ahora quitamos mucho más que antes Bueno Venga, entramos Muy bien, marismas Vale, ¿qué tenemos? Un letrero de información, ¿verdad? A ver qué pone aquí Vale, pues vamos a obviar El destino principal, que es el volcán, supongo Y vamos a ir por arriba Vamos a ver Anda, aquí luchas también, parece Bueno Vale, a ver, nos asaltan Hostia, tío Esto está en guerra, otra vez ¡Dios mío! ¿Eres de Basil? Pues supongo que no Vamos a ver Venga ¿Qué tenemos? Dos soldados Hola, majetes ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a ver lo que me diráis ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Hay de Vale, con Rouse, como lo he visto, estamos a tope del dragón Con lo cual ya podemos aquí Cambiarle El uniforme Que falta le hace, por cierto Vale, pero no, vamos a esperar Mejor Bueno Venga, siguiente combate ¿Quién es el siguiente? ¿Eres tú? Estúpido, me insultas, tío ¿Pero qué te he hecho yo? Venga, fuera de mi camino Vamos Si le dais a las opciones de abajo Bueno, si preguntáis más bien qué pasa si damos a la opción correcta Pues dar, digamos, escapa, vale Escapa de aquí y luego No sé si los soldados que hemos matado antes Vuelven a aparecer otra vez, creo que no Porque si no sería, bueno, una Magnífica Idea, ¿no? El hecho de, bueno, pues Combatir varias veces Con estos tipos, para el subnivel y demás Pero Supongo que no Que no se puede O sí, no recuerdo Pero bueno Tampoco vamos a comprobarlo Venga ya, dos veces Joder, no te pases Vale, es vulnerable al fuego Fijaros, es elemento agua Vamos a A quitarle un poco más Venga, no sé si tenemos aquí el objeto quemar O la magia quemar Que va a ser que no Vaya, hombre Bueno, nada En este caso El dragón de Dark Como este elemento Fuego Pues a este tipo Si le haría bastante daño Pero Nada Lo matamos Directamente y ya está Venga Venga, vamos Avanzamos ¿A qué le toca? ¿A ti? ¿Ah, sí? Pues venga Vamos, valiente Vale Bueno, quedaros con la copla De momento lo fáciles que son los añadidos Si os parecen fáciles No os penséis que todos los demás son iguales Porque el último de Dark, por ejemplo, es Tremendamente difícil, hay que pulsar muy rápido El botón X Justamente cuando el cuadrado Encaje en el medio de la pantalla Y eso ya es Bastante complicado, además creo que eran 8 golpes Me parece, aunque En general los últimos añadidos De todos los personajes eran los más difíciles Pero En fin, obviamente son los más fuertes Así, venga, hazme feliz Pero bueno Así, venga, hazme feliz Vamos al ladito Hazme feliz Hazme feliz Venga, muérete de una vez Vale A ver Mueres, mueres Venga, gracias Buen viaje, camarada Vale, no hay nadie ¿Verdad? Hemos acabado con todos Ah, no, nos queda ahí uno Uno más, está arriba Vamos a ver Eh Buen hombre Vamos No escapes Vale Vale, vamos a darle un poco de tregua A estos Como son los últimos No, pues Vamos a A cambiar un poco el Uniforme De Dark Por ahora Vamos a ver Encima son vulnerables Al fuego Así que esto viene de perlas Ahora Vamos, Dark Dios, que me encanta Me encanta El diseño de los personajes En dragón Joder, es que es la hostia, tío Vale, fuego 50% A este Venga Vamos Soldadito Venga, un regalo Allá va Supongo yo que le quitará más ¿Verdad? Ah, pues no Le quita menos, tío Menos que un puto golpe De Dark Sin dragón Siendo vulnerable Eso está muy bien, tío Eso está Estupendamente bien Vale, nada Pues venga Joder, Dark, tío Que me has caído abajo, eh Con el dragón Pensaba que lo matarías Capullo Pues venga Que no cunda A por el siguiente Van aquí Soldadito Vamos a desatarme un poco La furia de Rose A ver Esto que hace Elemento oscuridad De fuerza 25% Individual Y PS Vale Eso de PS Quiere decir que Absorbe Vida Vale, todo el daño que le quitemos Al enemigo Pues se ve añadido Para Rose En un 25% Si no me equivoco Vale Así que nada Vamos a atacar Y ya está Venga A ver si logramos Hacer el perfecto Que es lo más Lo más chungo del dragón A ver, a ver Vale Vale Vale, eso estaba mejor Muy bien Pues nada Volta otra vez a subir a los dragones Chicos Suerte que es una barra solo Lo que tenemos Se sube Algo sencillo Vale Viene otro tío Que cojones Y este parece que es más Más fuerte ¿No? Para que cojones Habré usado el dragón Tío Para que Demonios Lo habré usado Bueno A ver Hostia Esto ya cambia un poco la cosa Vamos a ver Elemento oscuridad Vale Pues tomar Que lluvan piedras Allá voy Vamos ahí Venga Vamos Vale Vale Joder Rose Que bestia Muy bien Venga Siguiente Te toca Labit 16 Que cutre tío Como quitas eso Que cutre Eso sí Eso sí Ala Bueno No está algo Ponle ataque Vale ¿Se estará salvo Dentro de la fortaleza? Pues buena pregunta Habrá que comprobarlo Vamos a coger este cofre Que está aquí Coge Rapsodia del sol ¿Esto qué cojones es? Tío Esto curaba El El PM Si no me equivoco A ver El PM O la vida al tope ¿Dónde estás? Si vale El PM Bien 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 Recupera por completo El PM Vale Bueno Usamos una poción Y listo Sigamos A ver No Más combates No por favor Más combates No Dios mío ¿Esto qué es? Joder Ahí está Esta melodía Es un poco triste ¿No? Hostia tío Mola Pero es un poco triste A la vez Vamos a ver Mira Poción encanto A la mierda No sé ni para qué Demonios Las tenemos aquí Si me hacen más que Jodernos Es nunca mejor dicho Joder el juego Vale Poción Por aquí hay otro cofre A ver Este que le pasa A ver Buen hombre ¿Qué ha pasado aquí? Aguanta Hemos vencido a Sandora Cuidado con el aliento del dragón ¿Qué le pasa? ¿Le huele mal o algo? Vale No está algo Amuleto del dios de la guerra El segundo creo Vale Ha palmado ¿Verdad? Sí Descansa en paz Que dios te bendiga Que dios te bendiga Amigo Y este igual Y este también Joder tío Vale Poción de espíritu Esto que La poción de espíritu Aumenta el A ver Aumentaba Bueno sí Como su nombre dice ¿No? Aumentaba A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No se puede utilizar Desde aquí A ver No Vale Durante el combate Bueno Vale Tras esta Este drama Aquí en medio montado Tío Con dos muertos Joder Qué mal rollo ¿Verdad? El pobre Dar Y el resto Se van a A traumatizar Con tantos cadáveres Tío De por medio Bueno Un cofrecito ¡No! Puto combate Tío Déjame coger el cofre Primero ¿Esto qué es? Champiñones ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno Más que champiñones Diría setas ¿No? Setas andantes ¿Qué es esto? Vale ¿Qué tenemos? Coger pica Una pica ¿Qué pasa Dar? Te vas a poner aquí a picar ahora Aquí en medio Vale Para La vid Y aumenta bastante el ataque 15 puntos Si no voy mal Hostia Vale Estupendo Bueno Pues nada Media vuelta Chicos Se supone Digo que se supone Porque no soy seguro Pero creo que sí Vale Esto que hemos estado haciendo Es opcional Vale Vencer todos los guardias Entrar aquí Ver este drama Montado Pues es opcional Podemos directamente Y bueno Pues ir al objetivo principal Por la parte izquierda Que es donde vamos a ir ahora Vale Pero Bueno Como ya veis Conviene Conviene un poco Y no sé si Va Un momento Creo que Bueno Aunque lucho otra vez Pero creo que dentro Se encontraba el siguiente Polvo de estrellas Vamos a inspeccionar A ver Ya que estamos aquí ¡Gracias! Gracias por ver el video. Vale, a ver si merece la pena entrar por segunda vez o no, pero yo creo que sí. Mira, ¿veis? A la primera, muy bien. Ahí estaba. En la chimenea esa, perfecto. Muy bien. Muy bien. Vale, a ver, ¿llegamos o no llegamos? Vamos a herdar. Querido mío. Venga, a la izquierda. Joder, la puta flecha. Qué rápido se pone en rojo, tío. Joder. ¿Qué tenemos? Una seta y un... ¿Y esto qué es? Dragón de mar. Pues vaya, dragón más raro, tío. Vale. Rose, buen intento. Fallando. Bueno, vamos a echar un vistazo a los añadidos, a ver cómo van. Que de vez en cuando, no sé, me gusta mirarlos, ¿no? Para ver cuántos ataques nos quedan para los siguientes niveles. Por ejemplo, dar uno. Un golpe, tío. Y el nivel cinco. Nivel máximo. Alcanzamos. Muy bien. Perfecto. Con la vid nos quedan siete ataques. Siete ataques y tenemos aquí dos armas más para coger. A ver, tifón de varas. Estos son cuatro golpes. Y tiene más daño. No, vamos a aumentar este. De momento al máximo. Hasta ochenta, ¿vale? Luego cambiamos a este. Al tifón de varas. Muy bien. Rose. Bueno, aún le queda. Un largo camino. Por delante. Bueno. Sigamos. A ver, otro cartel informativo. ¿Qué pone? Si vamos recto, vamos al volcán. A la derecha, al pueblo de Oax. Derecha atrás, al séptimo fuerte. Vale, vamos a coger la barca esta. Para hacer un pequeño tour por aquí. Un mini tour. Vamos a abajo. Vale, a ver. Venga. Baja el barco, dar. Vamos a coger esto. Joder. No me asaltéis. Me voy a coger un cofre, hombre. Venga, dar. Enseñales. ¿Cómo luchas con un dragón? Vamos allá. Venga. A por este. Allá voy. Uno. Dos. Tres. T4. Perfetto. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, según veo Tart no parece que ande muy sobrado, ¿no? En dragón, no quita mucho Quita casi igual que un ataque físico normal Sin estar en dragón ¡Joder! Curioso, ¿verdad? A ver Lo que se supone que no está en dragón Un 50% más en daño 200% en defensa, al doble Nos ofrece Un 50% más en ataques mágicos Y un 200% en defensa mágica Bueno Vale, y con Rose igual Más de lo mismo Bueno Pues ando un poco flojo, DART Pero bueno Vale ¿Dónde te llevo, DART? Abajo Dale, no coge más objetos Pues venga, tira alguno por aquí Aquí en medio Que se lo como a los peces Vamos a desechar, por ejemplo A ver Vamos a ver Esto por ejemplo Vale Ya tenemos Un purificador de cuerpo Muy bien Muy bien Más objetos Más cajas Más cajas A ver Oh my god Cocodrilos Hola amigos ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida? Hostia Hostia Vaya bocado, tío Joder Tío 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 ¡Suscríbete al canal! Y poco más Vale, a ver si puedo coger el cofre, venga Y el otro Joder, puto inventario, tío Es que siempre está... Está lleno, está llenito, tío Está petado, hostia puta Que lo ponga más grande, por Dios ¿Por qué lo haces tan pequeño? Malditos Vamos a ver qué cojones quitamos ahora de aquí Y son dos cosas, claro, porque el otro cofre tampoco va a entrar Venga A romar por culo las plegarias No las quiero A ver, ¿esto qué es? Piedra mágica del sello, a ver Otra vez a mirar No, aquí no sale, espérate Aquí ¿Qué es esto? Bloquea Movimiento del enemigo durante tres turnos Y entre paréntesis Repetir Vale El primer objeto importante Chicos, ¿qué quiere decir eso de repetir? Pues Estos objetos Son de... Digamos, infinitos Vale Infinitos quiere decir que, bueno Pues podemos usarlo siempre una vez Por combate Vale Infinitos Bueno, no quiere decir que en el combate pues podamos usarlo más veces Pero Infinitos Quiere decir que, como os he dicho, pues en cada combate se puede utilizar uno Es decir, imaginaros que ahora tenemos un combate Bueno, vamos a usarlo de hecho Tenemos un combate, lo gastamos y ya no hay más Pero en el siguiente aparece otra vez Son objetos repetibles Vale Que normalmente, bueno, no están... No están beneficio O bien Había, por ejemplo Objetos de más ataque Más defensa Más agilidad y demás Que, bueno, pues igual que esto eran repetibles Vale Vamos a paralizar a este, por ejemplo Con lo cual estos objetos no se pueden comprar Son únicos, vale Así que Como veis, compensa muchísimo dar vueltas Por cada Sito en el que estemos, ¿no? Para coger estos, estos objetos Importante no perderlos, por supuesto Me van a facilitar muchísimo Durante el juego Así que 60 Toma ya, que buena dar Vale A ver, esto no se puede mover Lo siento macho Pero estás ahí pegado en el suelo, así que Gracias a eso Venga Ah, por ti que voy Otro nivel Muy bien Nivel 8 Y el siguiente añadido Llama mortal Mola Bueno, a ver Revisamos el menú Y vemos que Misteriosamente Aquí tenemos otra más Otra piedra, vale Así que así en todos los combates Chicos Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hemos obtenido con Dark? ¿Qué es este? Llama mortal Dos golpes 150 Te daño Volcán está al máximo Nivel 5 Vemos que ya En el número total de golpes Para subir nivel No aparece nada Con lo cual quiere decir que ya está al máximo Vale, nivel 5 Podemos sí Si queremos aumentarlo a 99 Y ya de ahí pues no sube más Vale, pero el nivel 5 es 80 80 golpes Vamos a cambiar A ver Es que este da más Es que tiene más daño Más puntos de espíritu Y más nivel Pero Si venga por cambiar Vamos a poner este Vale La vid Bueno 56 de 60 En Rose 3 le quedan Para cumplir 20 Bueno Genial Vamos a por este cofre A ver Está abierto ya Me había vuelto más tonta Tío Joder Toma ya Cómo cambia el El cuento Con este añadido Joder Vale Ahora hay que Mantener la práctica Con Con este añadido Con Dart Que ya no es igual que antes Los primeros golpes No sé Siempre cuestan un poco Acertarlos Estando acostumbrados A usar siempre el mismo Pues Luego ya pues Cambia un poco Pero bueno Vale Otro nivel con la vid Muy bien Hay un detalle Perdón Por cierto Que se me ha olvidado Pasar Que es Bueno Todos los aliados Que estén en el relevo Pues también ganan experiencia Vale Eso sí Ganan la mitad De experiencia No ganan La experiencia completa Vale Se llevan la mitad Pero En fin Si ganan experiencia Por lo menos Algo es algo Así que He hecho todo esto He hecho este pequeño tour Para coger los cofres Vamos a continuar Por arriba Hostia Nos pillan los piraños Tío Vale Dar No te pares Tío Venga Arriba Por favor Venga Sigue arriba A la derecha Vale Hop Venga Sigamos Ah no Espérate Hay un cofre ahí Mierda Tío Hostia puta Puto cofre No Tío Derecha No Dart Venga Venga Baja Baja el barco Tengo un salto ahí Vamos No luches No luches No luches Madre Madre que me parió Tío Madre que me parió tío Adiós 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 Ya Ya Se ha dolido A ver Poción espíritu La siguiente La siguiente La segunda Bueno En casos más de emergencia Pues habrá que utilizarlas Cuando no esté la barra Del dragón completa Venga Venga la derecha Ahora si A ver Por arriba Jack Sana ¿Qué ocurre sana? ¿Has pesado un topo? He metido el pie en el barro Nada más Ah vale Venga Aupa Vaya Joder Esta tía es tonta Venga Que si Haced lo que queráis Pero vamos Como si la llevase En brazos Pues si Cuanta razón Razón no te falta Sana Deberías haberte quedado Oax ¿Hablas en serio? Pues si Hombre Para luchar como Rose Aún te queda Un poco De camino Por delante ¿No? No es por nada Pero Vale Joder Con todo lo que habéis andado Hostia Como corre tío Como se nota Los brazos de Los hombros de Dark Sana Que morro tienes Bueno Fin del viaje Vale Mapa mundi ¿Verdad? Si Perfecto Siguiente destino El nido del dragón ¿Verdad? Ah no El volcán Vilude Vale Vale El nido del dragón Es la siguiente parte Creo Así que Bueno Pues esto Vamos a dejarlo Para el siguiente capítulo Chicos Capítulo 8 Vamos a guardar Vamos a cortar aquí Espero que Bueno el capítulo Pues os haya gustado Vale No habéis de mucha historia Como veis Así que Bueno En los siguientes capítulos Pues veremos más cosas Así que Un saludo para todos Como muchas gracias A los que me seguís Próximamente más vídeos Chicos del canal De este gran Maravilloso RPG Y hasta la próxima